Música Oigan esto Ayer la Asociación de Industria de la República Dominicana nada más y nada menos que el señor Campos de Moya un hombre que ha sido mano derecha del central romana por muchísimos años y la señora Circe Almanzar hablaron de la situación haitiana porque esa es la gente que ya ve el problema económico porque esa gente es con el dinero que piensa vamos a ver lo que dijeron ellos ayer que hemos tratado de regularizar el estatus de nuestros trabajadores y el gobierno haitiano no ha cooperado entonces realmente el gobierno haitiano consideró que la República Dominicana no estaba fijando una posesión seriamente y que iba a haber una presión internacional que iba a forzar a la República Dominicana a dejar el estatus quo este desorden que no puede seguir aquí hay que normalizar la situación y yo soy de los que creo que no debemos estar echando más fuego ni más candela a esta situación lo que hay que buscarle es salida salida porque realmente el trabajador haitiano es un hombre serio es un trabajador dedicado y el empresario que lo contrata contrata a un hombre que entra a formar parte de su empresa de su familia ¿Cuántos empleados constan ustedes más o menos? ¿Haitián? Depende en qué empresa tú me estás hablando ¿A nivel industrial? No te puedo decir, no tengo las respuestas realmente Sin duda alguna, Haití es nuestro segundo socio comercial y yo diría que nuestro principal mercado para los productos industriales porque tenemos que tener una relación continua por lo tanto, una continuidad en esta situación de mediano plazo podría provocar serias dificultades a las industrias y al comercio dominicano Para que ustedes vean cómo es la cosa esa burguesía no se había referido al tema y el señor Campos de Moya que es el presidente de la Asociación de Industrias ahora y que ha sido vicepresidente ejecutivo de Central Romana por mucho tiempo oigan lo que él dijo que el gobierno haitiano no ha cooperado para la regularización de la gente que trabaja aquí lo cual se puede decir que es verdad para un haitiano conseguir un documento en la embajada o donde sea para ir a regularizarse aquí esa es la del carácter no pueden conseguirlo entonces realmente no ha habido una disposición del gobierno haitiano de apoyar eso pero ustedes saben lo que dijo en nuestro programa del despertador dos veces el ministro del interior el señor Monchi Fagul que los principales culpables de que el proyecto de regularización no haya tenido éxito son esa gente los patronos dominicanos que tienen trabajadores ahí y ninguno le ha querido dar una cartita al haitiano haciendo contar que trabaja con ellos para no crearle derechos porque entienden que si le dan una carta diciendo que este señor tiene tanto tiempo trabajando conmigo eso van a tener que liquidarlo van a tener entonces ustedes saben que dato dio el gobierno recientemente que la empresa de ese señor o en la que él ha estado ese señor que dice que es el gobierno de Haití solamente y que nosotros hemos querido regularizar que tiene 8 mil trabajadores ilegales 8 mil cortadores de caña y eso y que no le había dado a uno solo una cartita diciendo se hace contar que este trabaja aquí para que vaya interior y policía a regularizar su situación es pararse ahí a decir no que nosotros hemos querido regular pero el gobierno haitiano ajá y él dice más adelante nosotros no podemos echarle más leña al fuego porque el que tiene un trabajador haitiano tiene un hombre serio trabajando si porque ellos saben porque por decenas de años el central romano ha descansado la riqueza sobre el sudor de los haitianos si entonces no le quieren dar un papelito para que se regularicen y entonces ellos saben que cuando el gobierno cierre el plazo y diga se van todos los que no tengan papeles ajá ¿quién le va a cortar la caña a ellos? ¿eh? ya comenzaron a gritar pero la otra Circe Almanzar cuando esa mujer le había importado a los haitianos ahora ella dice dice Haití es nuestro segundo socio comercial los productos de nuestra industria donde se venden es en Haití y si esta situación sigue nosotros vamos a tener problemas ya ellos comenzaron a darse cuenta de eso comenzaron a darse cuenta de eso ahora yo quiero oír al primero al primero que salga y diga lo que gana comenzando por el gobierno dominicano el primero que diga que ganamos con estar se está diciendo todos los disparates contra los países del Caricón 14 países que son de la región nuestra de la comunidad económica del Caribe ¿por qué? porque sencillamente en este país habían pedido a Caricón que nos aceptara de pleno derecho Danilo fue allá y le dijo ay nosotros queremos que ustedes nos acepten porque nosotros vendemos a ustedes el mercado de la cerveza el mercado del acero el mercado del cemento el mercado que le vendemos y queremos ser socios pero desde que ellos dijeron si nosotros somos socios de ustedes y lo aceptamos pero ustedes no pueden violar los derechos humanos de los dominicanos que nacieron allá y que son descendientes de otros no pueden crear apatridia ah no ustedes son unos perros nosotros no queremos estar con ustedes váyanse para el caracha ustedes no tienen que decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer no para una cosa quieren para una cosa quieren para la otra no aquí se vive de eso de pedirle al mundo internacional a los organismos internacionales y a las comunidades a las comunidades de naciones ayuda pero no cuidado si tú dices algo de lo que pasa aquí porque nosotros somos libres independientes soberanos pregúntense ustedes señores pregúntense si Tulile el haitiano limpia botas que colgaron en el parque hubiese sido en el Bronx un dominicano en Washington High como estuviera la comunidad dominicana exigiendo que eso se aclara el mundo el mundo y los primeros en estar pidiendo que eso se aclara fueran los gringos y aquí escondiendo buscando un haitiano buscando un haitiano a quien chubarle eso así es aquí se hacen escándalos cuando en Puerto Rico que está lleno de dominicanos ilegales que se van en Yola cuando pasa cualquier cosita señores vamos a comportarnos como como seres racionales y justos es lo mismo lo mismo es de aquí para allá que de allá para acá así debe ser y estoy esperando que alguien me diga cuál es la ganancia de todo este esta confrontación y este chisme con Haití comenzando por el gobierno vamos a la pausa